La verdad es que es impresionante escuchar estas palabras, que una persona diga yo soy la verdad, no conozco la verdad, os puedo decir la verdad, no, la verdad soy yo, yo soy la vida, y yo soy el camino, esa persona o estaba completamente para allá, o realmente esa persona es el Dios que ha tomado la carne humana. ¿Sabes qué bonito que Jesús dice esto porque los enemigos del ser humano, creo que lo comentábamos hace unos días, son siempre, uno, la maldad, dos, la mentira, y tres, la muerte. Son como las tres realidades que provocan el miedo, y ese miedo que no te deja vivir. Frente a la maldad, Jesús dice, yo soy el camino. Frente a la mentira, Jesús dice, yo soy la verdad. Y frente a la muerte, Jesús dice, yo soy la vida. Y por tanto, qué importante es que sepamos que todo aquello que necesitamos conocer, todo aquello que es un anhelo de nuestro corazón, lo vamos a encontrar en Jesús. Jesús no está para darnos datos científicos, ni cómo ha sido la evolución del cosmos, ni está para decirnos cómo hay que hacer una operación, no. Está para transmitir al hombre el significado más profundo de su vida. Está para devolvernos nuestra dignidad. Está para enseñarnos un camino de humanidad. Repito, no científico, no filosófico, no teórico. Las materias humanas son materias humanas. Jesús viene a algo mucho más profundo que una disciplina científica. Hay mucha gente que quiere contraponer ciencia y fe. No, no, es que claro, como esto no está demostrado científicamente, pues no me sirve. No te equivoques, porque en el hombre no todo es ciencia. Una madre para vivir y amar a su hijo no necesita hacer ningún máster, necesitas tener una carrera para entregar la vida por un hijo, porque hay unas categorías vitales que son mucho más profundas. Por eso, ¿qué significa para ti que Jesús sea camino? Pues que te enseña a hacer el bien. ¿Qué significa que para ti Jesús sea verdad? Pues que en él encuentras al final la razón última para todas las cosas. Y sobre todo, ¿qué significa para ti que Jesús sea vida? Que en Jesús encuentres la vida definitiva, la vida en plenitud, la vida que tú mismo, que a ti mismo no te has podido dar. Y cuando uno se encuentra con un Jesús que es así y que te dice eso, Jesús provoca el descanso. Jesús decía, venid a mí los que estéis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Venid a mí. Y efectivamente, ahora en este tiempo pascual todos tenemos como ese momento, Señor, es que me encantaría encontrarme contigo. Me encantaría poder descansar en ti. Todas mis preocupaciones, todos mis agobios, todas mis frustraciones, todos los juicios que hago negativo de mí mismo, cómo me encantaría poderlos poner en tu corazón. Y efectivamente, Jesús dice, sí, en mí encontrarás el camino por el que no te extraviarás. En mí encontrarás la verdad más definitiva, más importante de quién eres, de lo importante que eres, de la belleza que tienes. Pero sobre todo, en mí has encontrado una fuente de vida que comenzó en el tiempo, pero conmigo nunca acabará en la eternidad.